Bueno, nos estamos por ir de la quemita y aquí estamos con los 3 héroes, podemos decir así, de la cesta de Santelmo que vencieron 3 a 0 a Deportivo Italiano y vamos a decir héroes porque, por ejemplo, en el caso de este chico que está en el medio se va a presentar y nos va a contar qué es lo que pasó hoy. Bueno, yo soy Franco López Iliari, estoy acostumbrado a jugar de volante, pero bueno, el equipo, la fecha pasada nos echaron al arquero y me dijeron que eres el arco y yo fui y toda la confianza de mis compañeros y por suerte no me hizo ningún gol. ¿Pensaste que ibas a terminar con la valla invicta esta tarde? No, yo pensé que por lo menos uno me hacían, pero bueno, lo importante era ganar y con la valla invicta mejor. Te felicitamos, Pipi. Gracias, un abrazo. Acá se presenta uno de los goleadores. Yo soy Matías Amarilla y ganando 2 a 0, tuve una devolución con Vato, por lo tanto me la devolvió otra vez y la definición fue de 3 a 2. Perfecto. Autor de dos goles, pero el segundo un golazo, por lo que vimos, presentate. Hola, soy Fernando Núñez y mi primer gol fue de borde Chávez, pasé segundo palo en 3 horas y tuve la suerte de invocarlo. Y el segundo gol me vino un contraataque, me quedó un rebote más o menos afuera del área y la agarro de aire y golazo por arriba. Bueno chicos, los felicitamos y los despedimos hasta la próxima, en que sábado vos los pueda acompañar. Vale, vale. Gracias.